Hola, yo soy Kappa Invisible. Este video es la segunda parte de este. Y como muchos saben, los 19 años después son este año. Por eso en este segundo video les voy a contar algunas cosas que pasaron después de la batalla de Hogwarts y entre los 19 años después. Cosas que no fueron incluidas ni en las reliquias ni en el legado maldito. Pero todo ha sido confirmado por JK en Twitter, en entrevistas, Pottermore, etc. Sé que no va a faltar el que diga... Ay, pero si ya me los sabía todos, ¿cuál es el chiste de esto? Si han estado investigando, pues obvio que sí se los van a saber todos. No estoy inventando datos, ni son datos nuevos, ni nada. Son cosas que ya estaban ahí, pero yo las recopilé para hacer este video. Estaría padre que al menos no conocieran una. Pero bueno, empecemos. Número 1. Los Malfoy nunca fueron juzgados por el ministerio por nada de lo que hicieron. Todo gracias a que Narcisa no adelantó que Harry estaba vivo. Así que tienes que agradecerle a tu mami por eso, Draquito. Número 2. Frank y Alice Lombottom nunca se recuperaron. Siguen en San Mungo y Neville los iba a visitar cada vez que podía. Como siempre. Kotaka, ¿por qué tienes que ser tan cruel? Ah, por cierto, Loveheart tampoco nunca recuperó la memoria. Número 3. Percy Wesley... ...obtuvo un puesto de oficial de alto rango en el ministerio bajo Kingsley Shacklebone. Se casó con una mujer llamada Audrey. Y tuvieron dos hijas, Molly y Lucy. Número 4. Después de un tiempo, los centauros se aceptaron de vuelta en su manada a Phillips. Número 5. Durante algunos años, Ron trabajó junto a Harry en la oficina de Auron. Pero después decidió ayudar a George con su artilegios Weasley y ahora es copropietario. Número 6. Madame Maxim y Hagrid nunca se casaron. Cada quien sigue en su respectivo colegio. Aunque eso sí, siguen siendo amigos. Gracias a eso es que yo no creo en el amor más. Número 7. Charlie y Weasley siguen cuidando dragones. Y por ser alguna interesada, sigue soltero. Número 8. Teddy Lupin fue criado por su abuela Andromeda, pero pasaba muchísimo tiempo en la madrid. Número 9. James Sirius le robó el mapa del merodeador a Harry. Ay, eso sí no me lo esperaba. ¿James Sirius le robó el mapa a Harry? Wow, no me lo esperaba. Final inesperado. Número 10. Germayoni buscó a sus padres y los encontró en Australia y les regresó sus recuerdos. Y ahora todos son felices para siempre. Número 11. Victor Crumb eventualmente encontró el amor. Aunque J.K. nunca dijo si tuvo hijos o el nombre de su esposa, yo les voy a decir. Se casó conmigo. Pero todo fue muy secreto. Nos casamos hace poco y muy discretamente. Así que por favor no digan nada. Ustedes... Número 12. Winky sigue trabajando en Hogwarts y bebiendo. Pero eso sí, un poco menos. Ya bebe un poquito menos. Número 13. Luna nunca encontró un snorkak de cuerno arrugado. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, deja un lógico like. Que estaré súper bien. El video pasado llevó a 500 likes. Ojalá pudiéramos llegar de nuevo a 500 likes. O sea, bien bonito. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte en el botoncito que está aquí abajo. Porque solamente los magos pueden hacerlo. Los magos no pueden. Si tú puedes, felicidades. Eres un mago o bruja. De este lado te dejo mis redes sociales. Por si aún no me sigues. Pues ¿qué estás esperando? Yo no sé qué estás esperando. ¿Estás esperando que llegue tu carta de Hogwarts? No va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es que me pude seguir en mis redes sociales. Es mentira lo de la carta. Nunca dejen de esperarla. ¡Arriba la esperanza, abuelita! Ay, por cierto. Muchas gracias porque ya llegamos a los 5.000 suscriptores. Muchas gracias. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Y lo que me dijo la mayoría para que hiciera algo especial era un video de retos en la calle o algo así. Como que salir de la calle era como que lo más común. Y sí quisiera hacerlo. No lo quiero hacer, pero quiero conseguir una mejor cámara. Hasta que tenga una mejor cámara, ya va a ser pronto. Pronto. Antes de que finalice este año voy a tener una mejor cámara. Entonces quiero hacerlo pero ya cuando tenga como que las herramientas adecuadas y todo. Y van a ver. Ustedes van a ver. Así que ya pensaré en otra cosa especial. Algo de lo que me hayan dicho. Pero ya pensaré que hacer algo especial por los 5.000. No se pregunto. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los mogos, balazos. Travesura realizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!